Uno de los meses con mayor inflación, la misma ha sido del 4,20% para este agosto. Esto lleva a que una familia necesite, para cubrir todo, para la canasta básica total, de 21.962 pesos. Hemos tenido un 5,34% de incremento en lo que ha sido prácticamente todos los alimentos se han movido. Estamos en el orden de que vamos a hablar del aceite un 20%, los fideos, el arroz cercano entre un 15% y un 17%. El pollo en un 22%, ha sido uno de los incrementos más altos, junto con el tema, los huevos también se incrementaron un 20%. Las harinas un 10%. Acá vemos que todo el componente alimentario ha tenido fuertes traslados. Esta devaluación, estos constantes movimientos del dólar, no hacen otra cosa que impactar al bolsillo del más humilde. Hoy por hoy, una familia tipo necesita, solamente destinados para la alimentación, para la canasta básica alimentaria, de 13.616 pesos. Para no caer en la línea de indigencia, comienza a aparecer la dispersión en los precios. Y acá es donde el consumidor debe estar atento y debe tener cuidado. Porque en el comercio minorista no vamos a encontrar prácticamente estos movimientos, ya que obviamente acá la necesidad urgente del comerciante es la de vender. Pero sí nos han llamado y nos han dado cuenta de algunas distorsiones que se ven, por ejemplo, en los grandes hipermercados, o en algún comercio en particular, donde comienzan a haber productos y con precios realmente irreales. ¿Cuál es la inflación proyectada para el resto del año? Bueno, nosotros ya, digamos, y con las actualizaciones, incluso hasta el día de hoy, tenemos una proyectada cercana al 35%. Gracias. Gracias. Gracias.